Hola, hola mis queridos, hoy nos encontramos en un lanzamiento muy importante para el entretenimiento aquí en Colombia porque VIX y RCN han hecho una alianza y esto es muy importante porque VIX es una plataforma que brinda a sus usuarios más de 20.000 horas de contenido y con un catálogo diseñado para los gustos latinos entre películas, series y telenovelas esta plataforma es gratuita, también tiene un servicio premium y esto es increíble porque pues va a llegar a más de 500 millones de hispanohablantes en todo el mundo todos los detalles aquí, bienvenidos y es por eso que se formó la fusión de Univision, el canal más grande hispano de Estados Unidos y Televisa que tiene una potencia de canales pero la fusión sucedió para poder lanzar VIX locales pero auténticos, esa es nuestra diferencia el servicio gratis obviamente tiene publicidad y el plan premium con suscripción ofrece una experiencia sin publicidad pero además encima de las 50.000 horas que les mencioné se le agregan 10.000 horas más de contenido premium y exclusivo más deportes en vivo que tenemos todas las ligas más grandes en diferentes países de hecho VIX fue nombrado el app número uno de Apple TV a nivel global Google nos nombró el aplicación punto número uno más grande en México ya está el app en Latinoamérica pero nunca la lanzamos con fuerza Colombia va a ser el principio para expandernos al resto de Sudamérica y es por eso que me complace en ser hoy que hemos cerrado un acuerdo estratégico con RCN el cual nos permitirá poder incrementar nuestra presencia de la marca pero más importante convertirse en el suplidor de contenido más grande para VIX y ser colombianos y ayudarnos a ser colombianos vamos a empezar con una compra que hicimos de toda la librería icónica que tiene RCN muchas series importantísimas como Café Aromas de Mujer, Chica Vampiro y muchos más títulos que irán primero RCN al día siguiente a VIX donde se puedan ver todos los episodios la primera serie se llama La Sustituta es un thriller melodramático que los mantendrá a ustedes en constante su peso y los pelos parados también tendremos y eso me alegra muchísimo el canal de deportes colombianos WIT Sports Básico en nuestro plan premium de VIX a todos los productores, talentos, escritores colombianos que nos traigan sus ideas porque vamos a hacer mucho más contenido la llegada de VIX muy importante estamos trabajando también con otras plataformas con la competencia como las menciona él haciendo otro tipo de proyectos también estamos siendo un centro de producción de contenidos para mercados internacionales que no necesariamente se transmiten en Colombia o sea que estamos viendo que las historias pueden estar simultáneamente en las plataformas y en los canales abiertos no se están canibalizando unos a otros sino al contrario se están complementando para poder producir programas de mejor calidad pues es una inversión importante, estamos construyendo sets muy reales a unos costos altísimos para darle una credibilidad enorme a que el producto que estamos desarrollando sea un producto realmente valioso entonces yo creo que por todas esas razones pues aquí lo único que hay que hacer es realmente darle gracias a VIX por creer en nosotros, creer en nuestro canal, creer en nuestra productora Estudios RCN creer en nuestro canal WIT de deportes y pues ver cómo podemos salir hacia el mercado hispanoparlante de una forma completamente distinta hay que reconocer también todo el aporte que hace el gobierno en términos de ayuda a la televisión y reconocimiento sobre la inversión extranjera en Colombia en materia de televisión y cine eso es bien importante, ha sido respaldado por el actual gobierno y creo que eso permite también que podamos seguir desarrollando nuestros contenidos tengo en este momento ese agradecimiento a Luis y nuevamente a todo el equipo de VIX y poder estar en esta plataforma pues de verdad es un privilegio para la industria nacional muchas gracias es un motivo de fiesta, siempre creo que precisamente ser tan colombianos es lo que nos ha llevado a estar en las pantallas de todas partes del mundo y doblados en todos los idiomas siempre querer contar nuestras historias cuando la historia viene de nosotros es una historia de las entrañas, de nuestra vida, de nuestra biografía, de lo que nos duele, de lo que nos alegra, de lo que vivimos cada día y creo que lo que ha pasado en Iberoamérica es que nos hemos dado cuenta que nos duelen las mismas cosas, que nos alegran las mismas cosas, que tenemos procesos parecidos y que cuando creemos que estamos allá en un pedacito del mundo donde nadie nos está viendo pues tenemos muchas más cosas en común de las que todos pensamos quiero además expresar mi profunda felicidad de estar hoy aquí y es que la primera vez que yo protagonizo en mi vida lo hice por la confianza de José Antonio de Brigarde, de Juan Pablo Posada, de Andrés Posada de las personas que hoy están aquí haciendo esta unión las primeras personas que confiaron en mí para protagonizar una historia están hoy aquí presentes eso ha sido parte de ese talento que he estado desde esos comienzos de RCN y has visto una evolución también en lo que han sido los contenidos televisivos aquí en Colombia la evolución ha sido maravillosa, o sea hemos crecido impresionante, yo he podido estar en esa evolución y me gusta haber estado, entré a trabajar muy chiquitita, desde los teléfonos, los computadores, las redes sociales ha sido una evolución a todo nivel esto realmente, no solamente en la forma de grabar y la forma de hacer las producciones mucho más mediático, absolutamente, porque hoy puedes estar acá pero están viendo tus producciones es como bien lo vimos ahora en diferentes partes del mundo ¿Emoción? ¡Qué emoción! Sí, qué emoción Es muy emocionante realmente, antiguamente tú contabas con que el canal para la productora que tú eras trabajando pues vendiera ese producto a otros países, claro al estar ya en plataforma eso ya te hace un crecimiento muy muy grande no solamente para el producto sino para uno como artista Recuerdo el misticismo con que siempre hemos trabajado sin importar la tecnología, el esfuerzo, la cantidad de horas pero el misticismo con que hemos trabajado para llevar al público que nos ve pues las mejores historias las mejores historias de este país, entonces creo que eso no ha cambiado y por eso en estos 25 años creo que seguimos siendo vigentes Más bien ahora, chévere porque este formato es un poco más corto, pasa los 50 capítulos, es decir, se reduce como a la mitad de las telenovelas que veíamos de pronto hace, no sé, 20 años, cosa que nos permite hacer más producto y que la gente pueda verlos también ahora disponible también en VIX a su ritmo, en el horario que desea, al ritmo que quiere, ¿me entiendes? las fronteras van desapareciendo, cada vez llegas a rincones pues más lejanos del mundo la oportunidad de mostrar la cultura del país donde vives, del país donde haces carrera hacer parte de eso es maravilloso porque estamos haciendo historias la tecnología sobre todo es como el cambio más evidente, ¿no? antes se hacía tres cámaras, desde un máster el director ponchaba las tres cámaras ahora ya es el plano de cada actor, con cámaras de cine, con unos lentes, súper pro entonces lo mismo pasa en el cine y pasa en la televisión y las formas de contar esas historias pues se van modificando también con la tecnología y las posibilidades que esa tecnología te ofrece no se pierdan con Maritza, te lo garantiza todo el contenido de entretenimiento soy Juan Enrique Bello y les mando un saludo muy especial gracias a los que se quedaron hasta el final de este video, déjenme saber en los comentarios qué tal les pareció, no olviden con Maritza Arisa, se los garantiza aquí con la mejor información de la cultura y el entretenimiento no olviden con Maritza Arisa